Vamos con la siguiente pregunta de inducción que dice Demuestre que A por B elevado a N es igual a A elevado a N por B elevado a N para todo N perteneciente a los naturales Si se dan cuenta, esto es una propiedad de potencias Es muy sencilla, pero también se puede probar por inducción Entonces, veamos Ya veamos si cumple para N igual a 1 Ya, decimos A por B elevado a 1 Va a ser igual a A elevado a 1 por B elevado a 1 Pero, decir A por B elevado a 1 es lo mismo que decir A por B Y A elevado a 1 es A Y B elevado a 1 es B Por lo tanto, llegamos exactamente a lo mismo Entonces, cumple para N igual a 1 Vamos a suponer válido para N igual a K N igual a K O sea A B elevado a K va a ser igual A elevado a K Por B elevado a K Como esto es lo que se supone válido Para nosotros va a ser la hipótesis De Inducción Ahora Vamos a demostrar O tenemos que probar Que sucede Para N Igual a K más 1 Entonces Donde hay N Ahí Vamos a reemplazar El K más 1 Igual a A Elevado a K más 1 Por B elevado a K Por B elevado a K más 1 Como esto es lo que tenemos que demostrar Esto de aquí Para nosotros va a ser La tesis E Inducción Ya, veamos Partamos de acá A por B elevado a K A por B elevado a K Yo lo puedo escribir como A por B elevado a K Por A por B Pero ahora Por hipótesis De inducción Eso que tenemos ahí Es igual a A elevado a K Por B elevado a K Y luego esto lo voy a multiplicar Por A Por B Pero ahora lo podemos ordenar Podemos decir A elevado a K Por A Por B elevado a K Por B Ahora Eso Y eso Por propiedad de potencias ¿Qué significa? Me queda A elevado a K Esto es un 1 Y esto es un 1 Entonces me queda A elevado a K más 1 Por B elevado a K más 1 Y me parece que es Lo que teníamos que Demostrar Ahí está Llegamos exactamente a lo mismo Por lo tanto Cumple Cumple Para N Igual a K Más 1 Entonces ¿Qué podemos decir? Que A por B Elevado a N Es lo mismo que A elevado a N Por B elevado a N Para todo N Que pertenece a los Naturales Y si te dan cuenta Hemos demostrado por inducción Una propiedad muy sencilla De las potencias De las potencias